Tórax parietal y tórax visceral. La clase de hoy día va a ser tórax parietal. ¿Cómo va a estar conformado el tórax parietal? Va a estar formado por huesos, son 37 huesos que va a formar el tórax. Estos huesos van a estar articulados, o sea, articulaciones. El tórax parietal va a estar formado por músculos, músculos que van a ser intrínsecos y músculos extrínsecos. Membranas, ligamentos. Esa va a ser la conformación del tórax entonces. ¿Ya? Va a haber 37 huesos, articulaciones, ligamentos, membranas, músculos que van a ser intrínsecos, como los músculos intercostales, los intercostales externos, los intercostales internos, los intercostales íntimos, los supracostales, los subcostales. Y los extrínsecos son que vienen de otro lado pero se van a insertar en el tórax, como los pectorales, por ejemplo. Como los oblicus, como el transverso del abdomen, como el cerrato. Son músculos que vienen de otro lado pero van a terminar. Van a terminar en el tórax y van a cumplir funciones secundarias, sobre todo en la respiración. Esta integridad del tórax parietal va a influenciar mucho en la mecánica respiratoria. Es decir, la integridad y el adecuado funcionamiento del tórax parietal va a permitir una adecuada dinámica respiratoria. Ejemplo, ¿no? Si un paciente tuviera fractura de costilla, dos, tres costillas, un accidente de tránsito, se fracturó tres costillas, la dinámica respiratoria va a ser muy diferente. El tórax parietal va a tener dificultad respiratoria porque el tórax parietal al final le va a dar las condiciones para que los pulmones puedan insuflar el aire y además hacer la expiración, como lo vamos a ir viendo progresivamente. Entonces vamos a estudiar primero la parte ósea, ya la parte ósea, el esternón, las costillas, los doce pares, la columna dorsal, la columna dorsal. Entonces, de las costillas, del esternón primero. Está súper sucio este. Oye, te entra un esternón feo, completo. Pero bueno, vamos a acumularlos acá. Miren, ¿qué parte va a tener el esternón? Va a tener al mango o al manubrio, va a tener al cuerpo y el apéndice y el cifoides. Las tres partes van a estar articuladas. ¿Qué tipo de articulación tiene el esternón? Si son tres partes articuladas, la articulación entre el manubrio y el cuerpo, entre el cuerpo y el apéndice y el cifoides, ambos, son sincondrosis, sinfisis. Sincondrosis, sinfisis. El mango, el manubrio, que es la parte más gruesa, el esternón es un hueso largo y es un hueso plano. Está definido así. Es un hueso largo y es un hueso plano. En el manubrio, ¿qué cosa se debe de...? ¿Le puedes pedir a Osorio otro esternón? Si es que hay, por favor. Uno completo. ¿Qué hay en el manubrio? ¿Qué se va a describir en el manubrio? Primero, la horquilla esternal. Va a tener dos carillas articulares completas para el extremo medial de la clavícula. O sea, que va a formar la articulación externa clavícula. ¿Qué articulación es esa? Sinovial. Encaje recíproco o silla de montaña. ¿Ya? Encaje recíproco o silla de montaña. Luego, va a tener dos carillas articulares completas para el primer cartílago costal. ¿Tienen plumones? O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Van a tener más plumones, ¿ya? Así va a estar el manubrio. Va a tener dos carillas articulares. Otras dos carillas articulares completas. Y va a terminar que una hemicarilla. Aquí, ¿quién va a llegar? La víctima. La víctima. Aquí, ¿quién va a llegar? La primera costilla. El primer cartílago. La costilla no llega al esternal. El que llega es el cartílago costal. El cartílago costal. Y el segundo cartílago, he dicho de que se está terminando en una hemicarilla. Como ya sigue el cuerpo, el cuerpo, el inicio del cuerpo va a tener otra hemicarilla. Por lo tanto, el segundo arco costal y el segundo cartílago costal está entre el manubrio y el cuerpo. Entonces, el manubrio va a tener la horquilla esternal. Va a tener dos carillas articulares completas. En realidad son cuatro, dos para la clavícula, dos para el primer arco costal y una hemicarilla. Cuatro carillas completas y dos hemicarillas. ¿Y qué relaciones va a tener el manubrio? La unión del manubrio con el cuerpo. Si uno lo viera de la parte lateral al esternón, el esternón sería así. El manubrio. El cuerpo y el apéndice círculo. Entonces, la unión, la articulación entre el manubrio y el cuerpo tiene cierto ángulo. Y va a tomar el nombre del ángulo external. El ángulo external lo de este. Que se puede palpar perfectamente. En el hombre es mucho más pronunciado el ángulo external. Que vendría a ser este. ¿Qué relaciones importantes va a tener el manubrio? Si uno palpara en el cadáver o en la persona el manubrio, solamente va a tener aquí, a la piel, escaso tejido celular subcutáneo. Nada más. Es fácilmente palpable el esternón. Pero, sus relaciones más importantes están detrás. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las relaciones de la cara posterior del manubrio external? Del manubrio. Detrás vamos a tener la llegada del tronco innominado. Del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Unión que se forma por la unión de la yugular interna y la subclavia. Y en el lado derecho, también. La yugular interna. Su clavia. Tronco venoso brachiocefálico derecho. ¿Qué forma? La vena cava superior. ¿Qué está entonces detrás del manubrio? Tronco innominado. Tronco venoso brachiocefálico derecho. La formación de la cava. Miren, si la persona o el cadáver, uno tocara el manubrio tirado hacia el lado derecho. Oso. Oso. Un trapito puede andar. Un trapito a la sierra. Un poco sucio. Ya le decía de que uno palpando hacia el borde derecho del manubrio prácticamente vamos a tener a la cava superior. Aquí estaría el tronco venoso brachiocefálico izquierdo el derecho y la formación de la cava. Otra estructura importante el gallado órtico. Segunda estructura de la cara posterior el callado órtico. Ya que el inicio del callado la referencia anatómica ¿Esta de acá? ¿Ya? ¿Listo? Así de fácil. El inicio del callado órtico y el término del callado órtico va a estar a nivel de el ángulo estarmado. Entonces todo el trayecto si ustedes se palparan los que estén los que puedan palparse palpense el manubrio y bajen el dedo un poquito hacia adentro van a sentir un latido hacia abajo el latido aórtico no hacia atrás baja tu dedo así ahí debe de palparse el latido aórtico la palpación del callado aórtico el callado de la aorta proyectado está exactamente detrás del manubrio ¿qué pasó? ¿qué más? las pleuras las dos pleuras van a encontrarse juntas ojo juntas porque después se van a separar detrás del manubrio external se encuentran las dos pleuras juntas dos pleuras juntas vamos a ir viendo lo que estoy hablando las pinzas las pinzas colores a ver niña o cualquiera de ustedes ve pintando lo que estamos hablando miren aquí está la yugular interna la vena subclavia esto ¿qué vendría a ser? el tronco venoso brachiocefálico derecho y esto ¿qué sería? el ignominado ¿qué sería esto? la yugular interna ¿y esto? ¿y esto qué vendría a ser? la vena cava superior la vena cava superior píntalo toma pincita o si no vayan pintándose ayúdenle píntalo píntalo ¿qué tal píntalo 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 tí píntalo píntalo Gracias.